La discusión se iba a generar exclusión o no. Yo dije que avanzáramos con el proyecto, porque en efecto se estaba cobrando a la gente que ya después sí estaba expulida, se le estaba cobrando de más el costo de poder estar incluida. Creo que eso es un tema que tiene que estar sujeto a revisión, nuevamente. Eso cuando se aprobó, yo no lo vi nunca como una norma perte. Recuerden que contó con el apoyo mayoritario de los diputados y diputadas. Y si es algo que está generando un grado de exclusión, pues debe ser revisado, debe ser discutido.